La vida es bella Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar Porque otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo hecho para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Siempre un arco iris hace su presencia después de una ruda tempestad Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad No faltan faroles, calumbre del mundo aunque esté lleno de electricidad Más que suficiente con esa corriente que dan unos labios al besar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición Para mí la vida es bella porque tengo un papá, una mamá que me llaman mucho Y que me brindan muchas cosas Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción La vida es bella porque Tenemos la oportunidad de ser felices cada amanecer Y día a día abre puertas a nuevas oportunidades Siempre un arco iris hace su presencia La vida es bella porque se inventaron el mantecado Pero en serio, por todas las oportunidades que nos da Como dijo ella Entonces pues disfrutar con la familia y los amigos Entonces pues por eso yo creo que la vida es bella La vida es bella Vive la vida que la vida es bella Porque me dio mi padre, nací en Puerto Rico Y me dejó hacer homeschooling Vive la vida que la vida es bella La vida es bella Vive la vida que la vida es bella Porque yo soy amado Vive la vida que la vida es bella La vida es bella Vive la vida que la vida es bella Me dejan jugar Y puedes estudiar Vive la vida que la vida es bella La vida es bella Vive la vida que la vida es bella La vida es bella porque Mucho Yo juego con ellos Y lo que me gusta es que se quede conmigo un rato Cu Survó No Vive la vida que la vida es bella La vida es bella Vive la vida que la vida es bella Para mí la vida es bella porque paso más tiempo con mi familia La vida es bella porque Dios me la regaló La vida es bella, vive la vida que la vida es bella, bella, bella Me llamo Diego Andrés La parte de mi vida favorita es excavar huesos de dinosaurios Me encantan los dinosaurios, el problema es que hay algo que hace mi casa especial Y es el parque de mi casa ¿Y por qué la vida es bella? Porque los dinosaurios ya se fueron ¿Y te gusta excavar los huesos? Claro, ya yo dije eso Lo que más me gusta son los árboles Me encantan La vida es bella porque Dios no la dio para vivirla La vivo como una fiesta Así que el tren que cabe en cien amare Es un placer el mundo recorrer, cantar La vida es bella porque Dios no da un día más de vida La vida es bella, es una bendición Pues yo pienso que la vida es bella Por todas las bendiciones que Dios nos ha dado Como tener una familia buena Poder hacer homeschooling Y para mí es tener la mejor amiga del mundo Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella La vida es bella porque Porque me gusta jugar y gozar Estar vivo No La vida es bella La vida es bella Es bella